La estrella de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil, si existe un motivo Y hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar Solo un motivo Y me quedo mirándote a ti Encontrándote tantos motivos Yo continuo yo Que mi motivo mejor Eres tú Es fácil, si existe un motivo Y hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Encontrándote tantos motivos Yo continuo yo Que mi motivo mejor Eres tú Encontrándote tantos motivos Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti